Para esta navidad te deseo paz, amor y felicidad Para esta navidad yo te quiero regalar Con esta canción un beso como símbolo de paz Para esta navidad yo te vuelvo a recordar Fuiste es tu lo más hermoso que a mi Dios me pudo dar Para esta navidad quiero desear de mi vida Que hayas encontrado amor o lo que no hayas es conmigo Para esta navidad te deseo que te llenen de amor Tengas dicha y felicidad todo lo que no te pude dar Para esta navidad tu deseo se haga realidad Que tus sueños puedas tú lograr Mientras yo muero de soledad Amor En esta navidad te deseo todo lo mejor Que tus sueños se hagan realidad Que Dios te llene de dicha y felicidad Yo aquí soy feliz Vivo con tus recuerdos Sueño lo que no pudo ser a tu lado Pero porque te quiero Pero porque te quiero te deseo que seas feliz Como nunca lo fuiste conmigo Grupo Brasil Grupo Brasil Único Para esta navidad Yo te quiero desear de mi vida Yo te vuelvo a recordar Yo te vuelvo a recordar Fuiste esto lo más hermoso Que a mi Dios me pudo dar Para esta navidad Quiero desear de mi vida Que hayas encontrado amor O lo que no hayas escondido Para esta navidad Te deseo que te llenen de amor Tengas dicha y felicidad Todo lo que no te pude dar Todo lo que no te pude dar Para esta navidad Tu deseo se haga realidad Que tus sueños puedas lograr Mientras yo muero de soledad Lo que no te pude dar Lo que no te pude dar Lo que no te pude dar Gumbia 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 R-R-R-R-N-A-S-I-A